Horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La voz que sale del alma, que llega a tu corazón, donde vayas te acompaña, su presencia y todo su amor. Somos una gran familia, somos la fe en el de Dios, para llegar a ti, para servirte Señor, darte de nosotros lo mejor. Somos la actividad, somos un canto de amor, queremos ser esa luz que alumbra tu corazón. Somos la actividad, vamos entrando en la fe, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Transmitiendo a la zona norte del estado 95.7 FM y 101.7 FM en San Cristóbal. Radio Natividad Somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estamos aquí en esta noche, llenos de mucho gozo y alegría, con la grata compañía, en estos 12 años, celebrando 12 años de Radio Natividad. Y nos acompañan las hermanas Oblatas, esa voz dulce y melodiosa que ustedes escuchan todas las noches. Desde el mes de noviembre, ellas nos vienen acompañando y han querido venir a disfrutar con nosotros, esta gran alegría de los 12 años de Radio Natividad. Por eso vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, hermana Génesis y hermana Michelle. Radio Natividad, ¿cómo se encuentran ustedes? Bueno, un saludo muy especial para todos. Es un placer poder compartir en este espacio de la emisora que está cumpliendo su aniversario, un aniversario que no es cualquiera, sino que es la transmisión del Evangelio. Es esa buena noticia que ha llegado a la casa de cada uno de ustedes. Y pues para nosotras como religiosas es una bonita experiencia poder compartir, como decía ya nuestra hermana, en las eucaristías, poder animar y poder acompañar al pueblo también en la parte espiritual. Bien, buenas noches. También para mí es un gusto poder estar en esta oportunidad, en este programa. Y sobre todo, pues festejando ese aniversario del mensaje de Dios expandido por los diferentes rincones del Táchira y también de otros sectores. Entonces, bueno, verdaderamente el saber que Radio Natividad está cumpliendo años es algo que no es solamente la radio, sino que es los oyentes. También están cumpliendo con esos aniversarios de escucha constante de la palabra, de oración a través de la radio, de ese encontrarse con Dios abriendo el corazón, la mente y, por supuesto, los oídos para encontrarse con Dios por medio de esta obra suya que, pues bueno, es un regalo para todo el territorio tachirense. Muy bien, así es. Ustedes muy claro lo han dicho a todos ustedes, queridos oyentes, porque ustedes forman parte de esta gran familia. De verdad que es una gran celebración, es un gran momento compartir con todos ustedes estos 12 años de grata, de grata vivencia, porque todo es una vivencia, todo es estar allí, todo es compartir. Y ustedes nos han dado esa receptividad, esa sintonía. Todos los días hemos sentido esa receptividad de todos ustedes. Por eso nos llenamos de gozo y estamos aquí y compartiendo junto con ellas, que todas las noches nos deleitan con esas melodías. Saludando también al Padre Miguel, que hoy estuvo con nosotros y no puede compartir estos momentos, pero ya nos dijo que el sábado sí podía estar aquí junto a nosotros, compartiendo esa eucaristía, esa celebración, esa solemnidad que tendremos el sábado. De verdad que es muy grato para nosotros estar en estos momentos con ustedes, compartiendo, dando esa alegría y poder también que ustedes nos llamen, que participen, que haya ese feedback con ustedes, para saber cómo han sido estos 12 años con ustedes, que son el pilar fundamental, esa audiencia, esa audiencia que está siempre allí, llenándose de cualquiera de esas palabras, de cualquier programación, de todos esos momentos que nosotros desde aquí, como instrumentos que nos ha colocado el Señor, podemos compartir con todos ustedes. Entonces, hermanos, queremos que ustedes nos llamen, que compartan sus testimonios, que manifiesten ese amor y esa gran calor que han sentido con esta gran emisora como es Radio Natividad. Vamos a un espacio musical y ya regresamos con estas voces melodiosas como son nuestras queridas hermanas Moblatas. Continuamos aquí en la cabina de Radio Natividad y que hermosa esa canción que nos decía, que el Espíritu Santo viene sobre todos nosotros y que deseamos beber de esa agua viva, así es, así creo que ustedes lo han sentido igual que nosotros, alimentarse espiritualmente en cada programación, en cada una de nuestras vivencias, en todo lo que vivimos aquí en la radio y cada uno de ustedes allí es puestos en sintonía. Bueno, continuamos con las hermanas Moblatas, ellas están aquí desde el mes de noviembre y quieren pues darnos como quien dice ese testimonio, decirnos cómo se han sentido y cómo ha sido la receptividad aquí en Radio Natividad. La hermana Michelle nos comenta entonces. Bueno, esto ha sido una experiencia muy bonita, antes cuando estábamos en nuestras primeras etapas de formación habíamos tenido la oportunidad de venir pocas veces a Radio Natividad que nos habían invitado a cantar unas Eucaristías, pero ahora contamos con la dicha de que nos hemos mudado muy cerca de acá, entonces pues aquí asistimos a nuestra Eucaristía diaria y acompañamos en los cantos. Y una de las cosas más bonitas que puedo contar en la experiencia de Radio Natividad, aparte de que es una casa de oración que inspira mucho fervor, pues también hemos tenido la oportunidad de conformar nuestro grupo musical Juan 530, que pues nació aquí en Radio Natividad. Y que dentro de ese grupo está nuestra querida amiga Angie, que está allí en los controles de su esposo, ¿verdad? Claro que sí, entonces pues de verdad que es una experiencia muy linda, porque es un grupo musical nacido aquí en Casa de Oración, en Radio Natividad, fruto de estos jóvenes que como ya nos encontramos aquí, pues Angie trabaja, Ricardo siempre ha colaborado aquí, y pues también contamos con los hermanos Gabriel y Gabriela, que son misioneros, entonces nuestro grupo está muy variado en las distintas vocaciones, ¿no? Y han participado ya en varias celebridades que hemos hecho aquí desde, creo que desde diciembre, ¿sí hermanita? Sí, claro, hemos acompañado tanto en diciembre como en Semana Santa, y ahorita la última presentación que tuvimos pues fue en la víspera de Pentecostés, que tuvimos la oportunidad de animar, allí se nos integró nuestro compadre Kevin, que también es parte de nuestro grupo de Juan 530, y pues bueno, ha sido un grupo que lo hemos puesto al servicio de Dios en esta casa de oración. Y qué lluvia de bendiciones, de verdad que para nosotros aquí ha sido una lluvia de bendiciones tenerlas a ustedes, porque a raíz de la pandemia, pues esto era sumamente solo, y saber que ustedes el Señor las ha enviado, porque yo sé que Él las ha enviado, el Espíritu Santo ha querido que ustedes formen parte de esta familia de Radio Natividad y de Casa de Oración, para animar cada Eucaristía, y por qué no, pues cada evento que se hace, de verdad que le damos muchas gracias al Dios de Israel, y a nuestra mamita María de Jerusalén, porque son esas lamparitas que han venido a darle melodía, a darle gozo a esta Casa de Oración, y también a Radio Natividad. Yo sé que son pocas las veces que ustedes han participado, y han estado en los micrófonos de esta cabina, pero de verdad que para nosotros ha sido de mucha gracia, el Señor nos ha dado esa gracia de poderlas tener aquí, son jóvenes, de verdad que son muy preciosas, y como dijo el Padre Joel ayer que les dio esas flores tan hermosas, ustedes han elegido a Cristo como esposo, entonces el Señor las tiene aquí, y de verdad que, bueno, la hermanita, la mayor, la superiora, ¿cómo se llama? Lorentina. Porque no quiso participar, le dio miedo a participar, pero ella también forma parte de esta familia ya, porque ella ya llega directo a hacer las lecturas, de verdad que es hermoso, es grande, el Señor es grande, nos ha bendecido, y bueno, de verdad que quiero felicitarlas, porque es grande, es grande saber que durante estos 12 años son muchas las personas que han pasado por Radio Natividad. Nos vamos a un espacio musical, y ya viene para que también la hermanita Génesis nos cuente cómo se ha sentido, cuál ha sido su experiencia aquí en Radio Natividad. Radio Natividad es la radio católica del Táchira para el mundo. Y continuamos desde Radio Natividad, desde la cabina de Radio Natividad, con ese fuego que solo nos da el Espíritu Santo, porque nos da esa alegría, dándole gracias a ese Dios de Israel por estos 12 años, sabiendo que todos ustedes están allí, disfrutando de cada programación. Continuamos entonces aquí, junto a las hermanas Oblatas. Ahora le corresponde a Michelle, la más graciosa de ellas, que nos cuente cuál es su experiencia, cómo ha sido, no durante 12 años, porque ya nos dijeron que están desde noviembre, pero son unos meses, y sabemos que en esos meses es mucho lo que ellas han participado, es mucho de lo que ellas se han llenado, tanto en esta emisora, como en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Entonces, ya Michelle nos contó su experiencia. Vamos a hablar entonces con Génesis. Como les digo, es la más graciosa de ellas dos. Bueno, con esa presentación, hay algo muy bonito, y que es muy particular en esta capilla, y es que cuando la llaman Casa de Oración, yo creo que cumple con esa palabra, porque uno en casa se siente en confianza, y uno acá se siente en confianza y acogido, ha sido mi experiencia, y les invito a que también sea la experiencia de ustedes, porque es una receptividad, y a la vez es un espacio de oración en conjunto, y comparándolo, bueno, nosotras en nuestra comunidad, tenemos nuestra capillita, y bueno, una parte bastante íntima para hacer oración, y es muy parecido a Radio Natividad, es una capilla de intimidad, para encontrarse con Dios, y a la vez para encontrarse con los hermanos. Algo que a mí me gusta mucho, y es que cada vez que nosotras terminamos de cantar la Eucaristía, o de hacer cualquier ensayo con los muchachos, porque realizamos nuestros ensayos musicales acá, siempre nos sentamos allá a echar chistes, y a echar cuentos, entonces, más que simplemente ser el momento en que uno está sirviendo, no, es una vida, la experiencia de Radio Natividad es una vida, la experiencia de oración en esta capilla es una vida, y como es una vida, no hay que dejarla solo para uno, sino que es una vida compartida con. Exactamente, así es Génesis, tú lo has dicho, compartir, y saber que, no solamente ustedes, de que, también todos ustedes, queridos oyentes, deben venir, como lo dice el Padre Joel, en todas sus eucaristías, venir a casa de oración, y junto a Radio Natividad, porque, son uno solo. Sí, es que, a ver, yo creo que es una gracia, el hecho de que todos los días, acá, se tenga la eucaristía presencial, se tenga ese sacrificio ofrecido a Dios, y que, que, es la gracia máxima en nuestra iglesia, entonces, saber que todos los días, en Radio Natividad, en la capilla, en la casa de oración, de, de, de acá, pues, siempre está, y por qué, por qué no asistir, por qué no darnos ese, ese, ese espacio, o ese regalo, para nosotros mismos, de poder participar, a veces sí, pues, bueno, hay días en que hay muy pocas personas, y yo digo, si realmente, este, supiéramos, lo bonito que es, integrarse a esta familia, fuera diferente, el alimento espiritual, que venimos a conseguir allí, exacto, un, un alimento espiritual, y una fortaleza, que, principalmente en Jesús Eucaristía, no, en la Santa Misa, pero también, en, en la relación, que se da, al uno empezar, a compartir, con las demás personas, sobre todo, con los servidores, y que, que siempre está esa apertura, para recibir a quien llega, porque como ya decía, una casa, una familia, así es esto, no es, simplemente, un lugar estructural, sino que es una familia, que acoge, que está, que abre las puertas, que abre los brazos, para recibir a quien llega, y una experiencia, que también quisiera, que ustedes, se den esa oportunidad, de vivir, de preguntar, en qué podemos servir, en qué podemos ayudar, porque queremos ser parte de esto, queremos también colaborar, desde nuestra postura, desde nuestro lugar, a que este mensaje, se siga extendiendo, y hay muchas formas, de hacerlo, yo creo, que usted como servidora, ya de tantos años acá, pues desde su postura, ha sabido realizar, realizar esa misión de Dios, bajo los controles, en el servicio, veo que siempre están, cuando hay cualquier evento, son las que decoran, son muy buenas decorando, entonces siempre están allí, yo digo, qué bonito, que acá, todos encuentran un lugar, todos encuentran un lugar, exactamente, y sobre todo, estamos aquí y allá, el Señor nos usa, como instrumentos, entonces queremos, querida audiencia, que ustedes también, formen parte, de esta familia, de Radio Natividad, muchas veces necesitamos personas, que vengan, y hagan el rosario, sobre todo los mediodías, porque no hay quien lo haga, entonces queremos, que ustedes también, formen parte de esta familia, porque qué hermoso es, qué gratificante, el Señor nos gratifica, de verdad que es así, Él nos llena de gracia, en cada cosa que hacemos, así sea barriendo, así sea limpiando, como sea el Señor, nos gratifica, y estando aquí, junto a Radio Natividad, de verdad que, que es grande, es grande poder saber, y poder compartir, con todos ustedes, por eso queremos, que ustedes también, vengan, vengan, y participen, conozcan también, de la casa de oración, y si desean, alguna programación, algún programa, participar en el rosario, es muy importante hacerlo, es muy importante saber, que tenemos este medio, de comunicación, y de que, por qué no utilizarlo, son 12 años señores, querida audiencia, 12 años, y bueno, yo pienso, que desde la pandemia, pues ustedes, como que, se han llenado más, de esta emisora, bueno, vamos a un corte musical, y ya venimos, con nuestras hermanitas, Usted, está en sintonía, de Radio Notividad, y de verdad, que sí, que maravilloso, es el señor, el crear, esta emisora, para todos ustedes, y nosotros, por eso, querida audiencia, queremos, escucharlos, tenemos dos líneas, a disposición, el 0424, 704, 1430, 0424, 710, 3003, 0276, 343, 1525, 0276, 343, 1525, queremos, escuchar, sus testimonios, queremos, saber, cómo se han sentido, a lo largo, de estos dos años, 12 años, o bueno, en el tiempo, que ustedes vienen, compartiendo con nosotros, esa sintonía, de Radio Notividad, así que queremos, que ustedes, también participen, porque ustedes, son parte, de esta familia, que nos llamen, que nos cuenten, sus testimonios, porque yo sé, que son bastante, los testimonios, y con esta alegría, seguimos compartiendo, con estas dos, hermanitas, que pensaba, que qué bonito, también sería, no, que ustedes, tengan, esa iniciativa, de también, llamar a Radio Natividad, y decir, este, yo estoy a disposición, cuando no haya, quien rezar, el Santo Rosario, este es mi número, me envían un mensaje, y yo estoy allá, para participar, o cuando tengan, cualquier actividad, para organizar, yo soy bueno, en fotografías, me invitan, yo voy a tomar fotos, es, es el tema, de que cada uno, desde donde estemos, pongamos a disposición, y depositemos acá, porque recordemos, que esto es, como una, expansión, del reino de Dios, entonces, uno viene, y deposita acá, su servicio, y eso se extiende, por todos los medios, que acá están, entonces, se trata, de que todos pongamos, nuestro granito de arena, para seguir construyendo esto, como lo decía, la tía, que cariñosamente, le decimos la tía, así es, recordemos, recordemos, que esto es una familia, tenemos compadre, tía, todo, entonces, sí, sí, mire, qué hermoso, de verdad que sí, muchas veces, necesitamos de muchos servidores, pero, no hay, como, como, como dicen, ¿no? son pocos, la miez, de verdad que es muy poca, entonces, deseamos que, todos ustedes, el que quiera venir, y participar, formar parte de esta familia, puede hacerlo, ¿verdad, Michelle? Sí, bueno, y otra de las cosas, que también, este, los motivo a hacer, es como nos decían, los sacerdotes, en esta semana aniversaria, vengan a Radio Natividad, dejen su felicitación, porque, bien, todos las escuchamos, todos nos sentimos, pues, en esa sintonía, yo he tenido experiencias, muy bonitas, de, por ejemplo, montarme a las 7 de la mañana, en el bus, en el servicio público, y, me he sorprendido, porque, en varias busetas, que me he montado, está la misa de Radio Natividad, en la mañana, entonces, es algo impactante, ¿no? porque, pues, bueno, se siente que el mensaje, está llegando, entonces, es una emisora, que, que nos hace crecer, a todos, y, ¿por qué no darle ese pequeño gesto, de venir a felicitarla, este sábado, que va a ser la misa del cierre, de la semana aniversaria, que ellos puedan venir, y dejar su gesto lindo, aquí en Radio Natividad, de venir a celebrar una emisora, que, como ya hemos dicho, en muchas ocasiones, es la extensión del reino de Dios, así es, los esperamos el próximo sábado, así como tuvimos la solemnidad, de, de Pentecostés, también el sábado, vamos a celebrar a lo grande, porque son 12 años, señores, son 12 años, dándoles, a toda esa querida audiencia, y nosotros aquí, compartiendo con ustedes, todas las maravillas, que el Señor nos coloca, porque Él, nos usa de instrumentos, somos esas lamparitas, Génesis, ¿qué me puedes decir? Bueno, este, yo creo que, sí, sí, esto, esto ha sido, como que, esa luz, que, además de, de ayudar a todo el pueblo católico, cristiano, también, también ha sido, todo un reflejo, para, para el Táchira, ¿no? Como su cultura, quien no conoce Radio Natividad, quien no ha llegado a escucharla, su renombre, en realidad, y, y hay que aprender a valorar eso, hay que valorarlo, porque, no en todos los lugares, hay esta oportunidad, no todos gozan, de este servicio, entonces, eso hay que rescatarlo, y, como decía la hermana Michelle, hay que hacer notar también, lo que uno siente, ¿no? Porque uno puede estar muy encantado, con Radio Natividad, pero si no lo dice, nunca se van a enterar acá, y eso es motivación, para los servidores. por eso hemos dado, las líneas de aquí, de cabina, pero al parecer, como que todos ya se fueron a dormir, porque ninguno ha querido llamar, pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos con ustedes, porque sabemos que ustedes, están allí, y que cuando necesitan, una palabra de aliento, como yo lo digo, en mi mensaje, nosotros estamos aquí, para consolarlos, no para que ustedes nos consuelen, y para servirles, así que bueno, aquí estamos, vamos a finalizar, este pequeño segmento, y vamos a, pues a darle gracias, a estas queridas, y hermosas hermanitas, que el Señor nos ha enviado, por estar aquí, acompañándonos. No, muchísimas gracias a usted, que como servidora, nos ha hecho esta invitación, tan agradable, para también, poder dirigirnos, a quienes nos escuchan, y lo más importante acá, es servir, uno siempre da de corazón, las cosas, y ojalá, exista la disponibilidad, para recibirlo, simplemente, es un poco, de lo nuestro, que tenemos, y que brindamos, sencillamente, como dice el Señor, si gratis, lo reciben, hay que darlo gratis, así es, uno lo da con corazón, así es, porque venimos, es a servirle al Señor, bueno, parece que se despertó, uno de nuestros queridos, oyentes, buenas noches, buenas noches, marador, y yo soy, Vicky, de Seborucola, que compartió, con usted, el último misterio, es tan tarde, en el rosario, ay, bienvenida, muchísimas gracias, no me diga, que la despertamos, no, estaba así, tratando de adelantar, rapidito, y como dándole oportunidad, a otra gente, porque realmente, yo le digo una cosa, es algo, que yo digo, bueno, si uno no tiene palabras, como darle gracias, a Dios, realmente, yo tengo ocho años, este, escuchando a Radio Antuida, oye, que bien, le des unos aplausos, Angie, que bien, ocho años, imagínese, de doce años, que usted nos esté acompañando, nosotros, por ocho años, increíble, es una maravilla, realmente, le digo, le repito, no tengo como palabras, como expresar, la grandeza de Dios, en nuestros corazones, y uno habla con cualquier persona, y de verdad, que Radio Antuida, es inigualable, pero yo creo, que la mayoría, como que le pasa igual que a mí, que no dice Dios, es tanta, canta la grandeza, que no se lleva sin palabras, ¿no? Y yo se lo decía esta mañana, a Lía y Cidra, que son mis amigos, de hace muchos años, con quien yo me invito, en los conocimientos, de la palabra, un poquito allí, poco a poco, y vine a San Cristóbal, yo pues toda la vida, he vivido en Caracas, vine por un mes, y venía rápido, porque, vine de rapidez, porque por aquí, era más rápido, que me operaran de catarata, y regresar, pero resulta que no, que los planes, que el señor, eran otros, aquí yo fui empeorando, 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 con una alergia, que no había, todo aparecido, no había solución, y entonces, este, mientras eso, yo estaba ahí pegada, de Radio Natividad, y fue hermoso, como el señor fue, o sea, toda esta dificultad, que yo pasé con mis todos, realmente, no fue nada, porque, con el rosario, con la predicación, con la misa, y ahora, escuchando esos ángeles hermosos, que están en Radio Natividad, que realmente, transmiten una paz, muy grande, entonces, pues hermanita, que le puedo decir, alabado, mi Dios, el Santísimo Sacramento, del altar, la Santísima Virgen, la Santísima Trinidad, y bueno, ya me operaron, tengo, este viernes mañana, 15 días que me operaron, de un ojo, de un ojo, de otro, y alabado, si a Dios, pues este, todo en victoria, ¿no? Alabado, si al Señor, así que pues yo, felicito, esta mañana, pues ya me paro a felicitar, pero de corazón, y ahora que están estas hermanitas allí, pues alabado sea el Señor, por ellas, por todos ustedes, que Dios me los siga bendiciendo, un gran abrazo, y seguimos unidos, y unidas, en la oración. Igual nosotros, de verdad, desde aquí, les enviamos un gran abrazo, porque sin ustedes, pues de verdad, que nosotros, pues no somos nada, ni somos nadie, como dicen, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, por esas felicitaciones, sobre todo, por esa sintonía, por esa confianza, por ese amor, con que ustedes, cada día, cada día, nos sintoniza. Me encomiendan en sus oraciones, para que el Señor, pues me dando la gracia, de ir mejorando la visión, y ya cuando mejore, pues con mucho gusto, encantadísima, iré por allá. Como no, aquí la estaremos esperando, con los brazos abiertos, de verdad que sí, muchísimas gracias. Manita, feliz noche. Igualmente, para usted, bendecida noche. Amén. Gracias por esa llamada, de verdad, que es muy gratificante, saber, que desde Seboruco, nos sintoniza, que hay tantas personas, y desde tantas partes. Entonces, bueno, dándole gracias a Dios, y a mamita María, que nos tiene a nosotros aquí, y junto a estas hermosas hermanitas, que bueno, vamos a despedirlas, y a darle gracias a Dios, muchísimas gracias, hermanita Michelle, hermanita Génesis, y bueno, queremos que ustedes, despidan, con una oración, a bueno, a ese Dios de Israel, a esa Santísima Virgen, por permitir este momento, este momento tan grato, tan caluroso, tan lleno de Dios. Bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar en este espacio, de Radio Natividad, y bueno, que nuestra oración, sea una oración, de acción de gracias, de decimos todos, desde nuestro corazón, los que puedan repetir, pues, unámonos, a esta oración, de acción de gracias, te damos gracias, Señor, por esta gran emisora, por este don de servicio, que has puesto, en los corazones, de estos servidores tuyos, que su único deseo, es hacer tu voluntad, extender tu palabra, no quedarse con ella, sino poderla expandir, para aquellos, que más te necesitan, te damos gracias, por cada uno, de estos espacios, por esta sintonía, que nos permite, encontrarnos contigo, y te pedimos, que sigas bendiciendo, a esta emisora, a las personas, que se encuentran, sirviendo en ella, y a cada uno, de sus oyentes, amén, 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 y amén, buenos, queridos hermanos, muchísimas gracias, por estar allí, nos apartamos, de este espacio, porque, en el siguiente espacio, vienen nuestras, querida, Jacqueline, y también Eva, quien quieren, disfrutar, de este momento, de este calor, que nos da el Espíritu Santo, por la celebración, de los 12 años, de Radio Natividad, entonces, muchísimas gracias, de verdad, feliz y bendecida noche, la voz de Dios, es Natividad, es Natividad, proclamando, la buena nueva al mundo, buenas noches, queridos oyentes, de Radio Natividad, la emisora, Católica del Táchira, bienvenida, Jacqueline, bienvenida, Jacqueline, bienvenida Eva, buenas noches, nuestra querida audiencia, las está escuchando, y bueno, y quieren que, todos ustedes, compartan también, con ellas, esa alegría, ese gozo, de estos 12 años, de Radio Natividad, bienvenida, bienvenida Eva, muy buenas noches, Dios les bendiga, toda nuestra audiencia, de Radio Natividad, por estar con nosotros, celebrando, y festejando, con mucha alegría, estos 12 años, de nuestra emisora, católica del Táchira, gracias, Doris, gracias Jacqueline, por la invitación, Dios les bendiga, y bueno, estamos aquí, con mucho, con mucha alegría, con mucho júbilo, en nuestro corazón, para invitarles, que el sábado, tenemos el cierre, de este gran evento, de esta alegría, que embarga, esta gran emisora, esperamos que nos acompañen, y bueno, nos pueden llamar, al 0424 704 1430, para que, también nos cuente, que, cómo le ha parecido, esta radio, que ha cambiado, en su vida, algún milagro, verdad, porque, al escuchar esta radio, que siempre está con nosotros, pues estamos escuchando, la voz de Dios, y estamos unidos ahí, y el Señor, pues transforma, los corazones, porque al oír, la palabra, entra el corazón, y también, pues hay una, hay una, un cambio, en nuestras vidas, sí, bueno, esperamos, que nos llamen, para que también, se unan con nosotros, en esta gran alegría, pues si Eva, estamos de fiesta, estamos de fiesta, y felices, por estos 12 años, de radio natividad, saludamos, a toda la audiencia, los que nos escuchan, en la zona metropolitana, a través de la 101.7 FM, y en la zona norte, del estado Tachira, la 95.7 FM, un gran abrazo, para cada uno, de ustedes, que día a día, sintonizan, en la radio natividad, recuerde, que somos, la voz de Dios, y tú eres, parte de ella, bendito sea Dios, por esta emisora, bendito sea Dios, porque muchos son, los llamados, y pocos los escogidos, queremos, que cada uno, de ustedes, sea escogido, y bueno, ya están escogidos, por el Señor, porque solamente, de oír radio natividad, quiere decir, que ustedes, están buscando, de Dios, y nosotros, estamos agradecidos, de estar aquí, sirviendo, a esta emisora, para que, ustedes, les llegue, la evangelización, les llegue, la voz de Dios, a sus corazones, y para que, por medio, de esa voz, que les llega, a su corazón, ustedes puedan, transformar su vida, y también, pues que, a través de que, cambia su vida, pues, hay mucha gente, como dijo el Papa, San Juan Pablo II, que puede ser, lo que tú hagas, en tu vida, o como tú, actúes, el último evangelio, que leas, durante, cuando ya uno, es zapa, como dicen, para irse, entonces, tenemos que ser, testimonio de vida, testimonio de vida, y bueno, estamos agradecidos, de verdad, con Dios, por esta emisora, porque yo sé, que ha sido, muchas las personas, que, esta emisora, ha llegado, para que Jesús, transforme su vida, y su corazón, y sobre todo, a esta hora, sabemos, de muchas personas, que, concilian, su sueño, teniendo, allí, un radio pequeño, o teniendo, allí, una pequeña corneta, escuchando a Radio Natividad, el cerco, o cualquier transmisión, que haya en ese momento, entonces, deseamos, que ustedes compartan, este pequeño espacio, que tenemos celebrando, con esta gran alegría, los 12 años de Radio Natividad, que ustedes, que ustedes, también participen, porque, como les hemos dicho, ustedes, son parte, de esta familia, sí, y también, nos pueden llamar, verdad, al 0276, 343, 1525, 0276, 343, 1525, para que, también, con alegría, con mucha alegría, nos manifieste, verdad, esta, esta semana, que estamos en programa, especial, por estos 12 años, de Radio Natividad, nos manifieste, cómo ha cambiado su vida, esta emisora, porque queremos, queremos testimonio, queremos, que nos animen, y que hayan muchos frutos, muchos frutos, a través, de cada uno, de sus testimonios, ya nosotros, tenemos el, el grupo de WhatsApp, al 0, en el 0424, 704, 1430, por allí, pueden ustedes, enviar su mensaje, de voz, para nosotros, colocarlo, pues para animarnos, cada día más, ustedes nos animan a nosotros, y nosotros los animamos a ustedes, porque, es ese caminar, caminamos allí, en, en, bueno, en ese caminar, a lo largo de nuestra vida, y, pues nos animamos, como dijo el Señor, anímense unos con otros, verdad, entonces, bueno, vamos a agradecer al Señor, y a nuestra Santísima Virgen María de Jerusalén, porque ella es, la administradora, de esta radio, es, mamita María, la que, nos lleva, a ese Dios maravilloso, al Dios de Israel, tenemos una llamada telefónica, muy buenas noches, muy buenas noches, queridos fieles de Radio Natila, la voz de Dios, desde que estoy oyendo a Radio, la ciudad hace como 4 o 5 años, Dios está conmigo, con la Virgen de Santa María, y muchos, que cumplan muchos años, caen aquí ya, a tener la presencia de Dios, y para tener la presencia de Cristo, en todos los fieles, en el Estado de Áquila, en todas partes del mundo. Amén, ¿cómo es su nombre, hermano? yo siempre, yo siempre, yo siempre llamaba para el Santo Rosario, yo soy Pablo. Señor Pablo, muchísimas gracias por su llamada, por sus bellas y hermosas palabras, muy agradecida, de verdad, con el Dios de Israel, porque usted es un oyente fiel, del Santo Rosario, ¿sí? Sí, del Santo Rosario, y un oyente fiel de la Virgen de María, y un oyente fiel, de todos los fieles, que trabajan en Radio, la actividad, que están con la presencia de Dios. Amén, amén, sí, sus oraciones, de verdad, pues muy agradecida, porque agradecida a nosotros aquí, en los que servimos al Dios de Israel, por medio de esta emisora, porque, pues sus oraciones de cada uno de ustedes, los oyentes, pues para que nosotros sigamos perseverando, 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 perseverando a la presencia de Jesucristo, al deber de Santo Rosario, y a través de todas las instituciones, de la palabra del Señor. Amén, señor Pablo, bueno, lo esperamos para el día sábado, que tenemos ya el cierre, de la semana aniversaria, y va a estar muy hermoso, primero, porque, pues, lo más importante es la Santa Eucaristía, que es el sacrificio, ¿verdad? Amén. Y es el culmen de toda oración, entonces, lo esperamos, señor Pablo, para el día sábado, al señor Pablo, y a todos los oyentes, que quieran venir, es más, aquellas personas, que no conocen la capilla, que no conocen la radio. No conozco la capillita. ¿Sí? Claro, no he entrado nunca a la capillita, un día que fui a hacer una obra de caridad, a Radio Natividad, y me conseguí la capillita, pero no he entrado a la capillita, tengo un deseo de ir para allá, a ver, a la capillita de Radio Natividad. Bueno, vengase el sábado, señor Pablo, ¿estás aquí? Pablo, cuéntenos, ¿qué ha cambiado de su vida Radio Natividad? No, para mí, ha sido un, un, un éxito espiritual, ante la palabra del Señor, ante mi familia, ante mis amigos, ante todos los fieles del mundo, radio Natividad, yo con Radio Natividad, he sido, desde que yo empecé a escuchar a Radio Natividad, y al Señor Santo Rosario, Dios siempre me da vida, me ilumina, todo lo que yo le doy gracias a Dios, por mi vida, por tener mis hermanos, por tener mis amigos, por tener los fieles, y para que el Señor nos dé, con mucha oración, cumplir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tal como está en la vida. Amén, amén, es decir, ha sido luz para su vida, Radio Natividad, muy bien, eterna, sabiduría, amén, qué bien, bueno, muchas gracias, Pablo, Dios le bendiga, y continúe ahí, en oración, y bueno, esperamos que sus oraciones, sean elevadas, para Radio Natividad también, para que haya muchos bienhechores, bendiciones a todos, los que trabajan en Radio Natividad, amén, recibidas sus bendiciones, de verdad que sí, cada oración llega, a lo profundo de nuestro corazón, e igualmente nosotros oramos por cada oyente, muchas gracias. qué importante, por eso es que queremos saber sus testimonios, porque es algo que de verdad, nos llena, y nosotros saber que es gratificante, lo que estamos realizando, de que sí, de verdad, cumplimos con esa misión, de que a cada uno de ustedes, les llegue a sus corazones, a esos momentos, a esos momentos en que ustedes desean, una palabra de aliento, entonces, por eso es que nosotros deseamos, que ustedes nos den sus testimonios, para nosotros poder, saber y sentir, que sí realmente, hemos cumplido, o hemos estado allí, en esos momentos, que ustedes han necesitado. bueno, esperamos que, vamos a un segmento musical, y ya regresamos, para que nos siga, nos llamen, al 0424, 704, 1430, o, al 0276, 343, 1525, y nos cuente, cómo ha vivido usted, con Radio Natividad, Tachira, se identifica, con la señal de natividad, porque somos, la voz de Dios, y tú eres parte de él, continuamos, celebrando, 12 años, de, transmisión, ininterrumpida, y bendiciendo, a cada uno de ustedes, por medio del Dios de Israel, que llegue cada bendición, en cada Eucaristía, llega la bendición, a cada uno de ustedes, es el Señor, el que se hace presente, en la Santa Eucaristía, y yo sé que ustedes, día a día, están pendientes, de cada Eucaristía, que da, cada sacerdote, que sea persona, aquí, en la emisora, y en nuestra capilla, Virgen María de Jerusalén, oren también, por los sacerdotes, oremos por los sacerdotes, por cada uno de los sacerdotes, que nos ha acompañado, a lo largo de todos estos 12 años, porque, son muchos los sacerdotes, que han pasado, y han sido muchísimas, las bendiciones, que han llegado, a cada uno de ustedes, y a nosotros también, porque nosotros, no estamos aquí, porque yo, ay mire, yo quiero, no, es el Señor, es el que escoge, a cada uno de nosotros, es Dios, y la Santísima Virgen, que por misericordia, de la Santísima Virgen, y del Dios de Israel, que nosotros estamos aquí, así es, por eso es que, deseamos que todos ustedes, manden su mensajito, su felicitación, porque no nos están felicitando, a nosotros, es esa felicitación, a ese Dios de Israel, a esas personas, que han creado, esta gran obra, bueno, si Eva, si, esperamos también, Jackie, este, algunos me estaban preguntando, para ser, portador, para aportar algo, a Radio Natividad, si teníamos algún, este, alguna cuenta, bueno, yo todavía, no sé de eso, tenemos que más adelante, si, que quieren aportar algo, dar un diezmo, porque de verdad, pues, esta emisora, nos ha regalado mucho, bendiciones a nuestra vida, y debemos aportarle algo, si, cuando podamos, y cuando ya tengamos, pues, ese, esa cuenta, pues, se les irá, se les dará, para que podamos, entre todos, hacer un aporte, a la Radio Natividad, pues, necesita de muchos bienhechores, para que ella se mantenga, si, así es Eva, mañana, con el favor de Dios, vamos a, a dar la cuenta, es más, nosotros, en la radio, hay un mensaje, de lo que es la cuenta, porque es, si más no recuerdo, es algo del Divino Niño Jesús, que es la cuenta, si, entonces, a nombre del Divino Niño Jesús, entonces, próximamente, mañana, en el programa de mañana, para que estén atentos, y cada uno, no importa, lo que ustedes quieran colaborar, mire, de verdad, no es para nosotros, no es para mí, no es para los administradores, no es para, no, es para esta obra evangelizadora, para, para seguir adelante, porque son 12 años, y lo he repetido, toda esta semana, lo que se hace, y sigue, o continúa, es porque viene de Dios, lo que se hace, y no persevera, es porque no es de Dios, y ya son 12 años, quiere decir, que viene de Dios, y si viene de Dios, pues ayudemos, vamos a ayudar, así como nosotros, estamos aquí, y de repente, yo puedo estar en mi casa, diciendo, bueno, voy a mirar una película, voy a, qué sé yo, a descansar, no, estamos aquí, ¿por qué? porque queremos, que ustedes también, pues sean parte, de este aniversario, de Radio Natividad, para que ustedes, cada día, el Señor siga, por medio de esta emisora, llegando más bendiciones, de las que ustedes tienen, queremos compartir, con ustedes, estos mensajes, que nos están llegando, y nos dicen, buenas noches, mi vida cambió, desde que empecé, a escuchar, a Radio Natividad, hace tres años, sigo el Santo Rosario, todos los días, y cuando no sale, la emisora, por algún motivo, lo hago siempre, mil bendiciones, para todos, los que laboran allí, que Dios me los bendiga, y que me les, siga dando sabiduría, y mucha salud, para que continúen, en esa misión, tan bonita, feliz y bendecida noche, que Dios me los bendiga, siempre en sintonía, amén, amén, y amén, la bendición, no nos dice quien, no, solamente nos da el número, pero no, no nos coloca el nombre, de todas formas, muchísimas gracias, gracias por, de verdad, esas palabras, esas felicitaciones, que Dios los bendiga, amén, 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 bueno, también necesitamos, desde, mire, desde una flor, desde una rosa, que usted envía, Radio Natividad, eso es mucho, para el altar de ella, para la capilla, de Radio Natividad, rosas rojas, no, vamos, vamos a, vamos a pedirlas, no importa, el Señor, es el que provee, y bueno, el que tenga, de su buen corazón, y tenga rosas rojas, traerlas para mañana, porta blanca, lo que quieran, lo que su corazón, le, 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 dice, por aquí tenemos, un mensajito, Eva y Dori, dice, buenas noches, escuchando la emisora, desde la Huacara, una bendición, para todo ese sector, de la Huacara, que Dios los bendiga, de verdad, que es gratificante, saber que, hay tanta gente, siempre allí, por aquí tenemos, un mensajito, de una servidora, y de un servidor, hermoso, y precioso, dice, le damos gracias, al Dios de Israel, por Radio Natividad, y permitirnos, permitirnos, formar parte, de la voz de Dios, muchas experiencias, vividas, con mis hijos, desde niño, full sintonía, Zayda, José David, y María de los Ángeles, un abrazo, un abrazo, desde aquí también, nosotros les enviamos, porque José David, compartió con nosotros, en estos días, el programa, y de verdad, que fue maravilloso, si, y hoy, por cierto, estamos trabajando, para el altar, del sábado, y ya, estábamos trabajando, Evita, unos en una cosa, y otros en otra, José David, Zayda, tenemos una llamada, Eva, si, buenas noches, hola, buenas noches, queridas hermanas, Dios le bendiga, señora Gladys, como están, como le va, como le ha ido, gracias a Dios, que bien, gloria a Dios, cuéntenos, bueno, aquí pegadita, a la emisora, que bien, un poco afónica, porque aquí está, haciendo muchísimo frío, que bien, gloria a Dios, Jacqueline no es la joven, que vive por aquí, más abajo, Jacqueline Sierra, si, dígale, que yo, la quiero conocer, personalmente, que cuando viene, bueno, hermana, Gladys, déjeme cuadras, porque a veces, bueno, el tiempo es así, porque, pues, estamos, como dice eso, terminamos Semana Santa, viene la semana aniversaria, después viene, estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pasó el mes de mayo la vida en Santísima, y bueno, pero tranquila, que yo lo voy a hacer la visita, ¿vejo señora Gladys? Cuente con eso. Pero pronto, sí, necesito hablar una cosa con ustedes. Está muy bien señora Gladys, no se preocupe, que yo la voy a visitar. Dios le bendiga señora Gladys, y bueno, esperamos que, que ore por nosotros, ¿no? Que usted ahí, en su silencio, ore por cada uno de nosotros, y por bueno, por esta emisora, que siga adelante, que hayan muchos bienhechores. Bueno, aquí tenemos un mensaje. Hola, muy buenas noches, full sintonía, José David Luna, un fuerte abrazo, y bendiciones para nuestra querida Radio Natividad. Saludos hermanita Jaulata, bueno, ya se retiraron, pero igualito, le damos los saludos, y saludos para ti Doris. Ay, muchísimas gracias José David, también muchas bendiciones para ti. Bueno, aquí también queremos hoy saludar, y darle las gracias a todos los sacerdotes, que vienen a realizar, a asistir aquí, a las misas, que de verdad pues, necesitamos que hayan muchos, muchos más al servicio, de esta gran emisora. Dios les bendiga. Bueno, ya casi estamos saliendo del aire, vamos a leer rapidito aquí, soy Aymara de los Kioscos, saludo Aymara, muchísimas gracias, buenas noches, feliz de escucharles en sintonía. Bendiciones para Radio Natividad, fiel oyente, Carmen Plata, desde el centro. Tenemos otro mensaje, pero es un mensaje de voz, y ya nos vamos, porque nos queda pendiente, ese mensaje de voz. o podemos, podemos, aquí me dice la operadora, que no hay problema, vamos a ver, que nos dice aquí un hermanito, o una hermanita. Vamos a ver. Buenas noches, mis queridas amigas, de Radio Natividad, las llamo para felicitarla, y desearles muchas, muchas, y muchos éxitos, a ustedes, a ustedes como, trabajadores de Radio Natividad, este, me encantan todos sus programas, los oigo desde por la mañana, hasta que me acuesto, a todos los oigo, a todos, el rosario, la misa, todo, también para felicitar a los sacerdotes, para que Dios les dé muchas bendiciones a ellos, y también para felicitar al obispo, a los dos obispos, para felicitarlos a todos, porque cada uno, nos enriquece de su sabiduría, de su entendimiento, y su conocimiento de la palabra de Dios, el sábado, yo fui, con unas amigas, y, y aguantamos lluvia, o yo, pero nos sentimos felices, nos sentimos llenas del Espíritu Santo, no nos importó que nos cayera el agua, nos sentimos muy felices, muy felices, este, y recibimos el Espíritu Santo, con mucha lluvia de bendiciones, que Dios me lo bendiga, y, que pasen una feliz noche, y, que Dios me le dé muchas bendiciones, y mucha sabiduría a todos, y, espero a ver si puedo ir el sábado otra vez, muchas, muchas bendiciones, gracias, bueno, amén, esta hermana, tan hermosa, de verdad que sí, muchísimas gracias, por ese mensaje, nos vamos, bueno, esperamos, que, que el Espíritu Santo, así como la señora, que nos, que nos envía su audio, pues, también, haya derramado, muchas bendiciones, en todas las personas, que estuvieron con nosotros, por aquí presencial, y los que estuvieron también, por las redes, a todos ustedes, Dios les bendiga, quiero terminar esta noche, orando, la oración del Magnífica, verdad, para la protección, de cada uno, de nuestros hogares, de esta emisora, y para cada uno, de ustedes, que nos están escuchando, Dios les bendiga, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi Salvador, porque ha mirado, la humillación, de su esclava, desde ahora, me felicitarán, todas las generaciones, porque el poderoso, ha hecho obras grandes, por mí, su nombre es santo, su misericordia, llega a todos sus fieles, de generación, en generación, a los que le temen, él hace proezas, con su brazo, dispersa los soberbios, de corazón, derriba del trono, a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes, y a los ricos, los despide vacíos, auxilia a Israel, su sierva, acordándose, de su santa alianza, como lo había prometido, a nuestros padres, en favor de Abraham, y toda su descendencia, por siempre, Amén, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén, nos vemos, los que nos ven, a través de, www.radionatividad.com, y nos oímos, mañana, por la 101.7, y 95.7 FM, estuvimos, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la administradora, Virgen María, de Jerusalén, que tengan, una feliz y santa noche, para todos, Amén, Amén. Somos Natividad, somos un canto de amor, queremos ser esa voz, que llevas dentro de ti, somos Natividad, vamos sembrando la fe, porque somos la voz de Dios, y tú eres parte de Él, la voz que sale del alma, que llega a tu corazón, la llena de ti, donde vayas, te acompaña, su presencia, y todo su amor, somos una gran familia, somos la fe, de Dios, la voluntad de Dios, para llegar a ti, para servirte Señor, darte de nosotros, lo mejor, somos Natividad, somos un canto de amor, queremos ser esa voz, que alumbra en tu corazón, somos Natividad, vamos sembrando la fe, porque somos la voz de Dios, y tú eres parte de Él, transmitiendo a la zona norte del estado, 95.7 FM, y 101.7 FM, en San Cristóbal, Radio Natividad, somos la voz de Dios, y tú eres parte de Él, y tú eres parte de Él. todavía sigo, si he perdido mil batallas, y estoy vivo, ya es más, que un buen motivo.